Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vemos con la noticia de hoy para el que no se haya enterado, nueva excusa ridícula de Xavi Hernández, el señor excusas, el señor egocéntrico, el señor que nunca comete errores, lo hace todo perfecto, pero bueno, tiene mala suerte y por eso no ganan. Bueno, ha dicho ahora que según el Big Data seríamos líderes por las ocasiones creadas y si mi madre tuviera dos ruedas sería una moto. Bueno, aquí cada uno puede decir las tonterías que diga porque de verdad que el Madrid sea mucho mejor equipo, que tenga ocho puntos y mira que Madrid la está liando y el Barça está sacando puntos al final de los partidos de milagro. Y aún así, no, es que nosotros tendríamos que ir primeros por la Big Data por ocasiones creadas, luego las fallamos todas y Rival también falla mucho contra nosotros, pero según el Big Data nosotros ya tendríamos que ganar a Liga porque claro, somos tonterías de Xavi, si el sol, si el césped, si una cosa, si la otra. Ahora es Big Data también, de verdad, son excusas de perdedor, según este señor siempre juegan bien, siempre dominan, luego pues mala suerte, ¿no? Igual que contra el Bayern que perdieron en esa eliminatoria 7-0, no, es que dominamos los partidos, pero bueno, es lo que hay, no, es el fútbol, madre mía este señor, las tonterías que dice, que es increíble, de verdad. A mí no me sorprende porque cualquiera que conocía un poquito a este señor ya sabía por dónde iba, pero de verdad, vaya personaje. ¡Gracias! ¡Gracias!